Ya tengo en mi poder El Bosque Oscuro, pero no la edición que tenéis los pobres, no, que yo soy un influencer importante. Esta es la edición ilustrada. El Bosque Oscuro es la segunda entrega del Problema de los Tres Cuerpos, que funcionaba a su vez como precuela del Bosque Oscuro, una obra que, a todas luces, supone la antesala de la tercera entrega de esta trilogía de tres libros. Contra todo pronóstico, la edición ilustrada incluye ilustraciones, dando al lector lo que promete, una edición donde no haya tantísimas palabras como en otras novelas, y es que las palabras se han convertido en la gran lacra de los libros. Leer tantas palabras ya no es trending trophy. Además, al haber ilustraciones es menos trabajo que tiene que hacer el escritor, que entre el prólogo del principio, el epitafio del final, las ilustraciones, el doble espacio y los márgenes, podríamos decir que apenas llega a ser un relato corto. Lo más importante que tenéis que saber sobre esta trilogía en general, y sobre esta entrega en concreto, es que son libros con las tapas durísimas y tintas del color así denominado fosforito, lo que los convierte en libros que lucen muchísimo en la estantería, haciendo las delicias de vuestras visitas, contemplando todos los libros que tratáis de hacerles creer que os habéis leído.